El padre José Torres Padilla en los altares. Este fin de semana la Iglesia en Sevilla celebra la beatificación de este sacerdote diocesano cofundador de la Compañía de la Cruz. Por eso en la revista de este fin de semana encontrarán mucho contenido al respecto, empezando por la carta de nuestro pastor, en la que no sólo hace una breve biografía del nuevo beato, sino que se centra en el ministerio sacerdotal y su caridad pastoral. Además encontrarán también un amplio reportaje con los pormenores de la celebración que tendrá lugar mañana en la Catedral y también de la Misa de Acción de Gracias del próximo domingo. Finalmente en la contraportada el delegado de Patrimonio Cultural hace una reseña de dos obras de arte, dos cuadros realizadas con motivo de esta beatificación. Además este fin de semana también se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, por tanto encontrarán también en la revista un reportaje donde explicamos los objetivos y el lema de este día tan singular para la Iglesia. Recuerden que pueden encontrar esta y toda la información cada domingo en su parroquia y todos los días en nuestras redes sociales y nuestra página web. Tengan un muy buen fin de semana.